Nos cuenta el Talmud una historia milagrosa y muy impresionante con una enseñanza muy potente para nosotros. Aconteció que Rabio Hanan, un gran rabino del Talmud, fue a visitar a otro rabino que estaba enfermo, muy enfermo. Y al ver su estado, Rabio Hanan se apiadó de él, extendió su mano y al tocarlo lo curó. Es impresionante. Es impresionante por el milagro, pero no termina ahí la historia. Este mismo Rabio Hanan se enfermó también y lo vino a visitar otro rabino y hablando acerca de cómo estaba su situación, el rabino que lo vino a visitar decide tocarlo también y lo curó. Espectacular, espectacular. Aparentemente parece ser que en generaciones anteriores tenían un poder tan grande, un nivel de santidad, de espiritualidad muy grande, que tal vez no necesitaban ir como nosotros hoy en día necesitamos ir a una clínica, a un hospital. Ok, Dios no quiera que estemos lejos de hospitales, etc. Sin embargo, aquí la pregunta es la siguiente. Rabio Hanan tenía el poder de curar a los demás, porque cuando se enfermó no se curó a sí mismo, no se tocó a sí mismo, su rostro, su mano, lo que sea, y él mismo se curaba a través de este poder que tenía. Y contesta aquí el Talmud que cuando una persona está presa no se puede liberar a sí misma. Significa esto que cuando una persona está pasando por un mal momento, cuando una persona está pasando por depresiones, sufrimientos, a veces, muchas veces, no puede encontrar ella misma la salida. Y es aquí donde se necesita la ayuda de los demás. Se necesita valentía para pedir ayuda a los demás. A veces hacemos cuentas en nuestra cabeza que nos da vergüenza, no quiero que vayan a pensar de mí tal o cual cosa, que no puedo. Pero tenemos que entender que nosotros no somos 100% autosuficientes. Muchas veces necesitamos la ayuda externa, necesitamos la ayuda de ánimo de otras personas. Necesitamos médicos hoy en día en una generación como la nuestra. Necesitamos tranquilidad mental. Y eso lo pueden proveer solamente personas que vienen de afuera. Lo único que nosotros tenemos que hacer y tener la valentía es la de saber pedir ayuda. Pedir ayuda a los demás. No temer ante la reacción ajena. Tenemos que saber. Puede ser que no nos podamos curar nosotros mismos, pero lo que sí podemos hacer es pedirle a los demás que también sean generosos con nosotros mismos. Que nos ayuden, que nos den una mano, que nos den un oído para escuchar lo que nos está pasando. Hay mucha gente que está pasando por muchas depresiones, malos momentos, y tal vez una oreja, una escucha activa de alguien, de alguien externo, podría levantarle el ánimo y traerle tranquilidad a su vida. Nosotros tenemos que entender y que tenemos que saber que tenemos los cinco sentidos. Y estos dos ojos y estos dos oídos nos lo entregó el creador del mundo para estar atentos también de las necesidades ajenas. Para poder ayudar a personas que a veces por sí mismos no se pueden ayudar. Así que seamos generosos con las necesidades ajenas también y que tengamos una gran vida a todos. Éxitos.